En particular, los estadounidenses tienen datos erróneos sobre el dinero. Hay una desinformación financiera en el mercado que es perpetuada por los bancos y las instituciones. Mucha gente tiene miedo de invertir porque hay muchas inversiones diferentes. No quieren perder dinero. Yo no quiero perder dinero, tú no quieres perder dinero. Pero ¿por qué crees que la gente tiene miedo de hablar de dinero? De tomar decisiones sobre la inversión de dinero. ¿Tienen miedo de ganar más? ¿Por qué crees que la gente tiene miedo de dinero en general? Bueno, podría decirte por mí como que siempre me asustó el dinero y me aterrorizó. Todavía hoy miro la factura de todo. ¿Una factura de todo? Si algo cuesta, quiero saber cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Voy a hacer esa pregunta tanto si importa como si no. No importa a dónde llegue en mi vida. No creo que me vaya a librar de cuánto fue eso. ¿Cuánto costó la cena? ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto costó la cena? ¿Cuánto costó la propina? ¿Cuánto costó el abrigo? ¿Cuánto costó la chaqueta? Elena y yo, Elena es como, hey, va a ser bien, hombre. Mira lo que has hecho. No podemos gastar esto. Y yo estoy como, ¿cuánto era? Quiero saber cuánto fue. Porque cuando crecí, tenía que saber lo que costaban las cosas. El punto a tu pregunta sobre el dinero es algo aterrador porque es la única cosa en la vida que la NFL no me va a dar la pelota y nunca voy a tener la oportunidad de jugar al golf. No puedo ganar en esos ambientes. Pero con el dinero, todo el mundo tiene dinero. Es el único lugar donde todo el mundo lo consigue. ¿Y ahora qué hago? Y ahora podría perderlo. Es un concepto aterrador como el poder. Muy pocos de nosotros conseguimos algún tipo de influencia. Una vez que la obtienes, te preguntas, ¿qué hago con esto? Voy a hacer las cosas correctas. Creo que la gente se retiene porque no estamos educados sobre el dinero. No sabemos de dónde viene. Tenemos mucha desinformación al respecto. Nuestros padres nos aterrorizaron. Ya sabes, el dinero no crece en los árboles. Ahorrarte salvará la vida. Todo eso nos decían nuestros padres porque estaban encasillados en el mismo tipo de responsabilidad en entorno al dinero. No sé cómo conseguirlo. No sé cómo conservarlo. Y la tercera, la peor parte en la que estamos todos, es que no sé cómo invertirlo. Algunas personas son buenas para conseguirlo. Muy pocas en realidad. Pocas en mantenerlo. Pero tal vez más en conseguirlo. Hay un grupo en Estados Unidos que ha aprendido a conservar el dinero. Porque tienen miedo de perderlo. No quieren invertirlo. No quieren usarlo. No quieren... Connie habla de esto, de cómo los blancos ahorran todo su dinero y lo guardan. Solo lo almacenan como mi tío que enterró todo su dinero. De verdad. Fue en el patio trasero. Vaya. El otro tío era un tipo que compraba, trabajaba duro, muy frugal, descendiente de italianos. Compraba bienes raíces. Siempre compraba barato y vendía caro. En realidad nunca vendía nada. Pero ese era el concepto. Compraba a bajo precio. Conseguir todo en un acuerdo. Si hay cupones de alimentos, vas a conseguirlo. Si hay una oferta del gobierno, consíguela. Si es la sección 8 y el gobierno te pagará, págalo. Ambos tipos con diferente mentalidad eran extremadamente frugales. Y mi otro tío trabajaba en una refinería. Básicamente ahorró todo su dinero. Pagó todo. Salió de las deudas. Era ese estilo de vida. Mi padre murió cuando yo tenía 10. Pagó toda su deuda. Tenía todo pagado. Eso era todo lo que tenía. Todos a mi alrededor eran como, consigue dinero. Guárdalo. No lo uses. Pero deberías invertir. Pero nadie aprende eso nunca. Por eso creo que somos un montón de gente que camina aterrorizada por esta aparente apariencia de escasez. Sí. Y no lo es. No hay nada de escaso en ello. No imprimieron más en los últimos años. Hemos impreso más dinero desde la última vez que estuve contigo que el que han impreso en los últimos 100 años. Es una locura. Desde la última vez que te vi. Eso es una locura. Todos deberían haber recibido un aumento de sueldo. La gente está asustada por la burbuja ahora mismo. Están como, oh Dios mío, los bienes raíces y las acciones son demasiado. Ninguna de estas cosas han subido tanto como la cantidad de dinero impreso. Si la impresión es tan alta y la inflación de la que oímos hablar siempre es así de alta, tendrías que asumir que tendrías por lo menos esto de distancia para ir. Pero eso es solo porque la gente no entiende. Cuando se imprime esta cantidad de dinero, hay que multiplicarlo por nueve porque el dinero se imprime. Y cuando llevas tu dinero al banco, cuando tomo el dinero que me vas a dar por esta gran entrevista de hoy y lo llevo al banco, tan pronto como entra en el banco, el banco recibe una notificación y ahora tiene la capacidad de prestar ese dinero nueve veces. Nueve veces. Nueve veces. No guardan el dinero. Por lo que si tú pones un millón de dólares en el banco hoy, van a ir a nueve millones de préstamos mañana. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen nueve veces? Bueno, eso es lo que se les permite hacer por sus reglamentos. Pueden tomar un millón de dólares que les des. Por eso quieren tanto los depósitos. Y luego pueden ir y dar nueve millones de dólares en préstamos sobre ese millón de dólares. Dentro de un año, dos. En solo dos segundos. En un día pueden dar nueve millones si quieren. Eso es lo que la gente no entiende. Y esto es lo que nuestros padres no entendieron. Bob o Betty salen, trabajan y lo hacen realmente bien y ganan 200 mil dólares al año. Tal vez están en línea haciendo ventas, trabajando duro, creciendo su cosa más valiosa. Esto es lo que hice durante 25 años. Desde los 25 hasta los 51, gasté mi bien más valioso, el tiempo, para conseguir dinero. Aterrorizado cada segundo de cada día. Eso es lo que me ha impulsado todo el tiempo, el terror. Como cuando no sabes, vas a tener miedo. Voy a salir a buscar dinero. No voy a gastar nada porque estoy aterrorizado. Si no puedo, no sé cómo conseguir más. Me preocupa no poder conseguir más. Conseguí el dinero y luego me apresuraba a gastar mi activo más valioso, el tiempo. De nuevo, para llevarlo al banco. Me dicen que lo ahorre y no lo hacen. Cuando dejé de escuchar a todos los que tenían una opinión sobre el dinero en línea. O mis vecinos, o mis tíos. Y empecé a decir, ¿qué están haciendo? Cuando dejé de estudiar a los influenciadores y empecé a estudiar a los bancos. Goldman, JP Morgan, KKR. Hay una lista interminable de ellos. Empiezas a estudiar a estos tipos. Elon, estudia a Elon. Elon no guarda dinero. Él piensa que es una broma. Lo cual tal vez es correcto. ¿Y qué hace? Reinvierte todo. No está pagando la deuda. Está acumulando deuda. Pero Apple, Google, Facebook tienen deudas y tienen reservas de efectivo que son las mayores reservas de efectivo en el planeta. Podrían pagar todo en efectivo, pero no lo hacen. ¿Por qué se endeudan si tienen todo el dinero en efectivo? Exacto. ¿Por qué lo hacen? Porque si tomo, tienes una pequeña pizarra aquí. Apple acaba de hacer esto. Quiero hacer una compra de 90 millones de dólares. Y son como, sí, tenemos el dinero en efectivo para eso. De hecho, tenemos otro 50% más. Tenemos mucho dinero para ello. Entonces, una de sus personas dice, bien, si tú haces eso, no es un evento deducible de impuestos. Lo que debemos hacer es ir a mantener esto e ir a pedir prestado 90 millones. Como el 0.005%. Van a pagar la mitad del 1% por esta deuda. Tal vez paguen el 1%. ¿Y a quién le importa? No importa, como sea, es una deducción de impuestos. Ahora tienen lo mejor de ambos mundos. Tienen dinero en efectivo y tienen deuda. Cuando yo estaba creciendo, esta deuda costaría 10, 12, 15, 18%. Ahora es muy barato. Porque imprimimos dinero. El dinero no es escaso, como decían nuestros padres. Donde yo estaba creciendo, te apuesto a que escuché, por lo menos de mi madre, desde los 10 hasta los 15 años, unas 500 o 1,000 veces, no somos dueños de la compañía eléctrica. Apaga esas luces, muchacho. Todavía hoy sigo con eso. Mi mamá me dijo que mi papá trabajó tan duro, estaba como, oh, finalmente lo conseguí, finalmente lo logré, ahora tengo que protegerlo. Se quedó estancado en el proceso, manteniéndola. Es un mantenimiento emocional. Y por lo tanto, no es una cosa racional. Porque estás acaparando. Todavía hoy es difícil para mí comprar jeans si no están disponibles. Para mí es estúpido. Yo digo, voy a esperar. Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Pero es realmente estúpido que me preocupe por ello. Creo que debes preocuparte por ello, pero tienes que tener un interruptor donde apagas eso. Dijiste que hay mucha desinformación y que la gente no está educada sobre el dinero en general cuando están creciendo o que hay mucha información por ahí. Están mal educados. No es un alfabetismo financiero. Es como si nos hubieran hipnotizado con las reglas equivocadas. Totalmente equivocadas. Así que si solo pudieras compartir tres datos con tus hijos o con la generación más joven o con cualquiera que esté atascado en el acaparamiento y la conservación del dinero. ¿Cuáles dirías que serían esas tres cosas que compartirías para cambiar la filosofía y la mentalidad en torno al miedo al dinero? Bueno, el número uno. Hay un problema más grande con el acaparamiento en este país que con los gastadores. Pero lo que vemos y oímos es sobre los gastadores. Que se están endeudando, ¿verdad? Sí, Dios mío, hizo esto y está gastando de más. Pero realmente tienes más un problema de acaparamiento que de gasto. Número uno. Creo que la gente peca más en ahorrar y de no saber usar el dinero que de comprar a Richards y Lambos. Aunque veas todo eso por Los Ángeles, si entro en Las Vegas y me siento en una mesa y sé que los tres tipos que juegan están jugando diez veces más que yo. Ellos juegan dos mil dólares por mano y yo veinticinco. Sé que estoy en mejor posición para jugar lo que ellos juegan, pero no puedo hacerlo. El consejo que le daría a la gente es que asuma que todo lo que sabe sobre el dinero es incorrecto. Todo. Todo lo que sabe sobre el dinero. Y solo lo asumes para poder volver a dónde. Para que puedas tener un tablero limpio para operar. Porque si sales ahora y tratas de apilar nueva información, educación financiera sobre una base tóxica, todo se va a poner. Es por eso que cuando le digo a la gente, no compres una casa, todo el mundo se asusta. Dicen, eso no puede estar bien. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque te han dicho que compres una casa toda tu vida. Ahora, todos los que acaban de escuchar eso van a decir, acabas de comprar una casa en Malibu. Ahora puedo hacer lo que quiera. Aquí viene la arrogancia. Es decir, estoy en una posición ahora. Como si quisiera comprar esa casa en Malibu. Puedo. Pero en realidad, comprar una casa no es lo que deberíamos hacer. Deberías, uno, saber que no sabes nada. Dos, invertir todo lo que puedas en ti. Es deducible de impuestos. Nunca lo pierdes. La apreciación personal siempre será mayor que cualquier otra clase de activos. Me encanta eso. El Bitcoin no puede igualarlo, ni los bienes a raíces. La apreciación de mis activos personales siempre es infinito. ¿Quién sabe? Yo podría ser el próximo Oprah masculino, o podría ser el próximo The Rock, o lo que sea. ¿Cómo es ese valor de apreciación? Es directo. Sí. La primera cosa en la que la gente debería invertir dinero, incluso utilizar la deuda, es en su mejora personal. Si me dijeras que tienes que pedir prestados mil dólares para ir a una clase, para convertirte en alguien grande y con potencial, con un 1% de posibilidades, de ponerte en el camino de la grandeza, yo diría, ve a darle a Amex o avisa mil dólares ahora mismo. No me importa cuál es la tasa por el retorno infinito. El infinito supera el 18%. De acuerdo. Así que, número uno, invierte en ti mismo. Número dos, yo invertiría en un negocio, sea cual sea tu negocio, tu departamento. Como los primeros 30 años de mi carrera, no era dueño de una empresa, pero invertía en mi departamento. Aunque trabajaba para una empresa, tenía una secretaria, no tenía a la empresa pagando a mi secretaria, yo la pagaba. Quería que trabajara para mí, era mi mamá. Por cierto, invierte en ti mismo y luego invierte en tu empresa o en tu departamento o en tus habilidades. Si es tu empresa, entonces invierte en tu empresa completamente. Yo no guardaría dinero, no ahorraría para un día lluvioso, no tendría una cuenta de emergencia. ¿Por qué no? Porque no lo necesitas. Lo que necesitas es agilidad. Necesitas el dinero de otras personas. Necesitas tocar puertas, hacer otro contacto. No necesitas reservas de dinero. Lo que necesitas es flujo de caja. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos el flujo de caja? Eso es lo tercero. En otras cosas que no requieren mis habilidades. Ese sería el tercer consejo para empezar a invertir en activos reales. Ese flujo de efectivo. Número dos, o B, que se pueda apreciar. Tres, que proporcionen refugios tributarios. Y si te fijas en esos tres criterios, el Bitcoin no lo cubre. Las acciones tal vez no lo cubren. El juego de azar, no. El oro, no. La plata, no. Pero los bienes raíces, los NFTs no lo hacen porque no tienen flujo de caja. Por eso, cuando inviertes en NFTs, crees que son geniales. Cruza los dedos esperando, pero no ves un cheque. Con los bienes raíces te estoy enviando un cheque cada mes. Es como acabo de recibir otro cheque, otro cheque. Como si no tuvieras que estar en el ministerio. Pero lo más importante es que la gente debe saber que si vives en Estados Unidos y tienes problemas de dinero, no es porque seas estúpido, ni porque seas perezoso. Es porque tienes la información equivocada. La información errónea. Si estás perdiendo en la mesa y hay otras personas que ganan allí, es que tienes los datos equivocados. Creo que especialmente los estadounidenses tienen datos erróneos sobre el dinero. Hay demasiada desinformación médica, desinformación financiera en el mercado que es perpetuada por los bancos y las instituciones. Porque cada vez que operas bajo su hipnotismo, les beneficias a ellos, no a tu familia. Así que si alguien tiene entre mil y diez mil, quieren multiplicarlo hasta cien mil, ¿cuáles serían los pasos que daría? ¿Cuánto tiempo crees que le llevaría a pasar de diez mil a multiplicarlo? Y dirías, ¿pondrías todo en tu propia inversión personal? ¿Lo invertirías en el negocio en el que estás? ¿Lo invertirías en otras cosas que fluyan? ¿Se revaloricen y proporcionan refugios fiscales? ¿Qué harías? Si tienes mil dólares, yo seguiría invirtiendo en ti hasta que tengas otros mil. Y luego invierte en ti mismo. Ahora tienes dos mil invertidos en ti. Deberías empezar a ganar dinero más rápido. En algún momento debes empezar. Cada vez que inviertes en ti mismo, si pongo combustible en mi coche, me llevará más lejos. Invierto en mí mismo entonces. Y mira, hay cosas que he comprado que no me han funcionado enseguida. Pero no he dejado de invertir en un curso o en educación porque no haya funcionado. Pasé diecisiete años yendo a la escuela. Nada de eso fue bueno para mí. Pero me enseñó a ir a la escuela. Bien. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo estudiar? ¿Cómo ir allí? ¿Cómo completar un curso? ¿Cómo completar la universidad? No estoy orgulloso de eso, por cierto. ¿No estás orgulloso de haberlo completado? No, porque era ridículo. Debería haber abandonado. Sabía que era algo malo. ¿En qué te graduaste? Habilidad es un título bueno, no es un título de negocios cualquiera. Sí, claro. Pero deberías haber abandonado. ¿Por qué? Debería 100%. Es decir, tendría un salto de cinco años en mi carrera, pero el problema es que estaba drogado. Si no hubiera estado drogado, habría dejado la universidad porque habría tenido suficiente confianza en mí mismo. Cuando te drogas, no puedes tener confianza porque sabes que estás drogado. Todo es una segunda opinión porque mi autoestima estaba por los suelos. Me decía a mí mismo que tenía que dejar la universidad, pero todos me decían, oh no, tienes que terminarla. Y yo, yo qué sé, soy un drogadicto. Y si abandono, no tengo un título, nadie me va a contratar. Ni siquiera me preocupaba por eso, no me preocupé. Simplemente no tuve la confianza de seguir mi intuición. ¿En las drogas? No puedes cuando estás, cuando no eres tú mismo. Entonces, ¿qué haces con mil dólares? Tienes que seguir invirtiendo en ti hasta que, oh, ahora estoy ganando tres mil dólares. Bien, boom, reinvierte de nuevo. Pero lo que hacemos es empezar a sacarlo de la mesa. Lo ahorramos, no lo invertimos. La gente tiene que entrar en ese ciclo de, bien, voy a seguir repitiendo esta actividad. Voy a reinvertir algo de dinero en mí mismo, ir al taller o lo que sea. El lunes tengo que volver a hacer la actividad hasta que tenga cuatro mil dólares. Bien, ahora tengo cinco mil. Ahora los ingresos empiezan a aumentar. Los ingresos deben ser una indicación de que lo que estás aprendiendo te está ayudando. Hasta que un día dices, bien, tengo más dinero que el que realmente podría. Invertir en mí mismo. No hay nada que puedas hacer para deshacerme de este dinero. Sin embargo, tienes que deshacerte de él. Todo mi tiempo libre lo dedico a mis talleres. No tengo más tiempo libre para invertir en mí. Sí. Estoy desarrollando habilidades, estoy trabajando, estoy ganando más. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, y ahora sería bien. Tengo que gastar dinero en marketing. No iré a buscar una inversión ahora mismo. Ahora voy a gastar dinero en marketing para conseguir más clientes potenciales. El gran error que cometí en mi carrera fue no gastar más dinero en marketing. ¿Por qué cumpliste cuántos 50 años cuando realmente empezaste a invertir? Tenía 51 cuando empezamos a jugar el juego de las redes sociales y tal vez tenía 55 o 56 cuando empezamos a gastar dinero en marketing. Vaya. Sí. ¿Tenías 51 años cuando empezaste a trabajar en las redes sociales? Sí. Y debería haber gastado dinero cuando tenía 25 años, cuando vendía coches. Debería haber gastado dinero en anuncios, pero tenía miedo. ¿Qué hizo que no te asustaras 25 años después? 26 años después. A los 51 años. Empecé a estudiar. Oye, ¿qué tienen en común las personas exitosas? Ya sea el vendedor de colchones, el vendedor de coches, el vendedor de muebles o Elon Musk. Ellos gastan dinero, gastan mucho dinero y no se preocupan por el dinero de la forma en que yo me preocupaba. Usan el dinero. No lo ahorran. No atesoran dinero. Y las más grandes compañías en este planeta hoy, las que tienen como algunas de estas empresas, han perdido dinero durante 25 años. Mira Amazon. Sí. Reinvest. 1.7 millones de empleados. Cuando empecé, recuerdo que miré Ernst & Young. Tengo un amigo que trabajó ahí. Le dije, ¿cuántos empleados tiene? Él dice, 224 mil. Y me preocupo por 10 personas. ¿En qué estoy pensando? Cuando dejé de estudiar a los individuos y empecé a estudiar a las personas, todo cambió para mí. Cuando dejé de preocuparme por lo que Bob estaba haciendo, o Pete, o quien sea, y empecé a decir, ¿qué está haciendo esta gran empresa? Porque eso también me liberó de ser competitivo con Pete y empecé a decir, está bien, voy a hacer lo que hace Coca-Cola. Fue cuando compré el avión. ¿De verdad? Sí. ¿Qué edad tenías cuando compraste el avión? Tenía 50, tal vez 55. Lo compré porque estudié lo que hace Coca-Cola. Compraron aviones. Dije, ¿por qué compraron aviones? Oh, entonces me enteré de cómo los amortizan y luego me enteré de cómo los cambian cada tres años. Es una locura. Mira, cada tres años cambio un avión. Me deshago de él y lo sustituyo por otro. ¿Pero para qué lo usan? No lo usan para placer. No lo usan para fotos en Instagram. Lo están usando para ir y establecer sedes en otros países. Fue entonces cuando escribí, si no eres el primero, eres el último. Porque cuando empecé a estudiar a estas empresas, dije, Coca-Cola está en todas partes. No puedo imaginar un sitio sin Coca-Cola. Y yo era así de grande. Siempre estaba pensando en lo que puedo mantener. Y ellos pensaban, ¿cuántas estanterías podemos poner? ¿Cuántos ojos podemos ver? Ahí fue cuando todo encajó en mí. Y es sobre la desinformación financiera. Es como, ¿a quién estoy estudiando? Fue entonces cuando empecé a abrir los fondos para... Fui a la ciudad de Nueva York para ir a las oficinas de Goldman Sachs y JP Morgan. Quería entrar y ver cómo eran. Estas son compañías de cientos de billones de dólares. Loco. Entré, estaba como... Oh, Dios mío. Todo me golpeó en un segundo. He estado haciendo todo mal. ¿Qué hacían diferente? Eran los dueños del edificio. ¿No estaban alquilando el edificio? Eran los dueños. No estaban alquilando. Los ascensores eran más grandes que este estudio. Muy bien. Un ascensor. Es una locura. Y 60 personas subieron ese ascensor y fueron al piso 120. Entonces había seis de estos ascensores. La gente subía y bajaba. Todo el mundo me dijo, no tomes el dinero de la gente. No dejes la inversión de inversionista. Te quedas con todo el negocio para ti. En el momento en que entré en Goldman Sachs... Porque lo único que hacen es conseguir el dinero de los inversionistas. Es todo lo que hacen. La diferencia es... Lo que yo hago es que podría ir a Goldman Sachs. Estaba allí. Me darían dinero. Yo pensaba, no voy a conseguir dinero de ellos. ¿Por qué no? Voy a hacer lo mismo que ellos. ¿De los individuos? Exacto. De mis amigos. De la gente que me sigue. De la gente que me apoya. Goldman Sachs le da dinero a cualquiera. No saben cómo ir a esa gente. No están en Instagram, Facebook, LinkedIn o TikTok. Así que voy a crear un fondo en el que pueda decirle a mi público. Oye Luis, puedes invertir conmigo. Voy a echar a Goldman Sachs del trato o a JP o a quien sea. Hay un montón de esos tipos. No es que estén haciendo algo malo o algo así. No digo que sean el demonio. Pero están cerca porque no te van a llamar. Y decir, ¿cómo te va? Sin decir, oye, ¿tienes dinero para invertir? Eso no es lo que hacen. Su trabajo es ganar dinero y punto. De todos modos, cuando vi eso me dije, bien, estas son las instituciones más ricas del planeta. Ellos financian todo lo que sucede. La compañía BlackRock va a ser BlackRock y Vanguard. Tal vez van a valer 20 billones de dólares cada uno en los próximos años. Dijeron que poseerían el 99% de todos los activos del planeta. No solo en América. ¿Cómo son capaces de hacerlo? Porque escalan, porque piensan a lo grande y por eso financian todo. Todo lo que sucede en este planeta, desde los medios de comunicación hasta las farmacéuticas. Vaya. Cuando estás estudiando a tu tío rico o al vecino de la calle, la idea no es muy grande. Cuando empecé a estudiar estas otras empresas, yo estaba como, bueno, si quieres crear esta riqueza de legado y realmente ayudar a mucha gente, porque están en condiciones de ayudar o perjudicar a mucha gente. Esa es la escala en la que tienes que pensar. Sí. Pero realmente te tomó 25 años llegar allí para empezar a pensar de esa manera. ¿Es cierto? Porque no fuiste capaz de verte gastando dinero durante 25 años, solo intentabas ganar más y más y más y más. Sí, porque la molienda era de nivel tan bajo. Digamos que tienes la información correcta a los 25 años. Supongamos que tuvieras un tío rico que hiciera lo mismo, esta gente, y te tocara presenciar esto. ¿Crees que habrías sido capaz de llegar más rápido? Sí, al mil por ciento. ¿O sabes que el dinero solo te llega cuando estás preparado para ello? Cuando estás listo para hacerlo y cuando estás listo para la responsabilidad. Sabrina nunca cometerá los errores que yo cometí porque no se meterá en el coche equivocado. Yo me equivoqué de vehículo. No lo sabía. El vehículo en el que me subí cuando tenía 28 años podría ganar 100 mil dólares al año. Mis hijas nunca se subirán a ese vehículo. ¿Qué harían ellas? Dirían, no voy a ir en un viaje de 100 mil dólares. Van a ser como, hey, si esto no tiene una posibilidad de un billón de dólares. Esto es la riqueza. Ponen a sus hijos. Sus hijos ven las cosas de manera diferente. Si no están arruinados. Sí. Completamente arruinados y escarmentados por tener lo que quieren. Entonces verán la oportunidad de manera diferente. Cuando ven la posibilidad son como, no voy a entrar en ese coche o ese o ese. Voy a entrar en una nave espacial. Si tuviera 28 años de nuevo hoy, yo sabría qué industrias elegir. Los tres mejores sectores para elegir. Los fondos de inversión libre tienen que ser uno. La publicidad y el marketing tienen que ser un espacio en el que estar. Y tal vez algo que tenga que ver con la asistencia médica. Las medicinas alternativas orgánicas. Esos son tres espacios masivos. Quizás también el mundo financiero. En los próximos 30 años, probablemente vamos a tener una interrupción del dólar. Puede que en el futuro estemos en un entorno de criptomonedas. Sí, sí. Cualquiera de esos va a suceder, pero la razón es Jeff Bezos. Cuando vi la primera entrevista con Jeff, cuando decía que estaba estudiando algoritmos, creo que estaba en una gran empresa vendiendo acciones. ¿Antes de Amazon? Sí, antes de Amazon. Y entonces vio algo. Llegó a su escritorio donde había un pico de actividad en Internet. Globos oculares que van a Internet. Fue entonces cuando dijo, voy a hacer Amazon. Y siguió el tráfico. Nunca siguió el tráfico. Él siguió la escala. Siguió las posibilidades de escala. Entonces, ¿qué hizo? Siguió este tráfico. La posibilidad. Luego invirtió en la posibilidad. Y luego se endeudó en la posibilidad. Y luego estaba dispuesto a no recibir dinero. ¿Pero qué hice yo? Necesito dinero hoy. Tengo que tener dinero esta semana. Necesito tener un poco de dinero la próxima semana. Voy a ahorrarlo todo. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a alimentar el banco. Y lo haré de nuevo. Ni siquiera sé cuánto dinero el banco ha hecho de mí durante 25 años. No conocemos a nadie que trabaje más duro que Grant. Y tan pronto como consigue una bolsa, nos la trae. ¿Qué hacen? Dicen, oigan, ¿quieren que les preste este dinero? Ahora repite eso 300 millones de veces. Y ese es el pueblo americano. ¿Y qué pasa con una familia que piensa, me siento cómodo con seis meses o un año de ahorros porque tengo hijos, tengo el alquiler, tengo todas estas facturas? ¿Qué le dices a alguien que es como, sabes qué? Veo de dónde vienes, pero tal vez no me siento tan cómodo todavía. Bueno, pues quédate con el dinero si crees que el dinero te va a salvar. De nuevo, están apilando información sobre la mala información. El dinero que has ahorrado en los últimos seis meses tal vez ha bajado un 11%. El dinero que tienes, tienes 100 mil. Tengo que tener seis meses de ahorros. Necesito 4 mil. Mis facturas son de 4 mil o 5 mil dólares al mes. Tengo que tener 30 mil, pero realmente tienes 180. En primer lugar, te garantizo que tienes más de seis meses. Y ni siquiera saben por qué viven en el terror. No es lógico. Dices que es lógico. Necesito seis meses, pero tú tienes tres veces más de lo que necesitas. Número uno. Número dos. Nunca has tenido una emergencia que te cuesta 30 mil en tu vida. Muy poca gente ha tenido esa emergencia. Todo el mundo oye hablar de ello. Oh, sí, mi chico se metió en un bar, esto, bla, bla, bla. Accidente de coche o esto. Pero si tenías activos, si habías estado invirtiendo en activos, siempre puedes usarlos como garantía para resolver tu operación de cáncer. Puedes obtener un préstamo de banco si tienes un motivo. O simplemente coge el dinero que has ganado y sigue reinvirtiendo en activos que te paguen. No en activos que rara vez te paguen, sino en activos que te paguen cada mes. Si sigues invirtiendo en esta clase de activos, un día tu liquidez será tu cuenta de emergencia. Mi cuenta de emergencia me pagó el mes pasado 1.6 millones. Mi flujo de caja, mi flujo de caja libre. Es una locura. Eso no es ningún trabajo. Eso no es un segundo de un día. Y eso sucede todos los meses en mi casa. Pero eso pasa porque he hecho un montón de inversiones durante los últimos 25 años. Al final de cada año me deshago de todo mi efectivo. Cada año. Yo soy como, necesitas llegar tan cerca de cero como sea posible y reemplazarlo con los activos que en enero. Si se invierte en diciembre, quiero un pago de eso. No tiene que ser un gran pago. Solo tiene que ser un goteo de ese activo. No voy a comprar una copa porque la copa no me va a pagar. En diciembre tenía un montón de dinero. Boom. Estoy por hacer un trato. Estabas en él hace un par de días. Coge ese dinero. Esa basura que tienes, ya te sobraba el dinero. Si no puedo comprar dos de estos, no voy a comprar uno de ellos. Si no puedes amortizar una parte, no lo voy a comprar. Si no puedes hacerlo con los ingresos pasivos, no lo voy a tocar. Esos son mis criterios para hacer inversiones. Y tiene que haber flujo de caja. Así que tomé un montón de este dinero en efectivo que estaba puesto en deterioro. No me proporciona seguridad. Lo tomé y lo puse en este activo. La gente está como, eres ridículo. Pagaste tanto dinero por eso. Bueno, vamos a ver. Compro esta cosa que proporcionará ingresos de alquiler. Este año voy a hacer 3 millones de dólares en el flujo de caja. ¿Y cuánto tienes que poner de entrada? Bueno, pagué en efectivo por esta casa. La razón por la que lo hice no es porque sea un gran trato, sino porque es un trato terrible. Guardando el dinero en efectivo. Quedarse con dinero es basura. Esta casa en Malibú tal vez es una de las peores inversiones que he hecho. ¿Por qué? Pero tenía un montón de excedentes en efectivo. En diciembre compramos casi 2,000 apartamentos. Si hubiera podido conseguir otro acuerdo de apartamentos, lo habría comprado por 40 millones, pero no pude. No pude encontrar otro trato. Bien, todavía me quedaba este dinero a fin de año. Es algo que hago. Fin de año tirar el dinero. Literalmente como tirar la cadena de tus ahorros. Todos los días miro mis cuentas de ahorro. No es porque me preocupe el dinero. Sé con seguridad que el dinero va a bajar de valor. Todo el mundo lo sabe este año. Tu dinero se está depreciando. Está bajando de valor. Lo que te han dicho que son 100,000 dólares no son 100,000. El banco ni siquiera te está diciendo la verdad. Son 100 menos 11,000. ¿Es el 11% ahora mismo? Podría ser el 34 menos. Algunos creen que va a bajar un 34%. Pero todavía vas a ver un centenar porque es un impuesto invisible. Es la inflación. Lo sé. Sé que son 100. Cuando ustedes miran su cheque tienen 180,000. Se están mintiendo a sí mismos porque no están haciendo todos los cálculos del dinero. Esta es la razón por la que Mike Saylor tomó todo ese dinero e invirtió en Bitcoin. Porque él ha investigado. Yo lo escucharía. Y no estoy diciendo que ustedes deberían comprar Bitcoin. Yo no estoy comprando Bitcoin a esos niveles. Compro activos que me puedan dar más efectivo con más ingresos. Tal vez debería estar comprando Bitcoin. No lo sé. De todos modos, me deshice de eso. Me deshice de esto por ahora. He estado comprando este pedazo de bienes a raíces durante 19 meses. He estado trabajando en este acuerdo. No voy a decir, tengo que ir a comprar algo. No voy a hacer eso. Trato de deshacerme de este efectivo para ir a un activo que tiene el potencial de subir de valor con el tiempo. Me deshago en enero. Hago tres seminarios web. Es por eso que todo el mundo quiere saber cuál es la prisa para hacer más dinero. Porque estoy quebrado y tengo una casa nueva. Sí, claro. Ahora tienes facturas que pagar. Tienes gastos. Llega el primero de enero. Ya he hecho tres webinars para empezar a llenar esto de nuevo. Ahora mismo, si entrara el primero de enero con 40 millones de dólares en una cuenta bancaria. ¿Cuál es la prisa, hermano? No tienes hambre. Sí, planifiquemos. Hagamos una planificación este año. Pero lo que hago es que descargo cada año durante los últimos 15 años. Cada enero termino con más activos. Me arruino por aquí y subo por acá. ¿Cuáles son los principales activos que te harán ganar dinero más allá de los bienes inmuebles? Veamos, más allá de, es decir, ese es mi trato. ¿Podrías comprar fondos mutuos y puedes ir a alimentar a Vanguard o a los Blackstone? Son dueños de todo. Apuesta en Disney. Así que podrías comprar acciones, podrías comprar fondos y todas esas cosas. Sí, podrías comprar oro y plata. El oro está muerto. El oro es una inversión terrible durante 10 años. Si alguien dice que es una buena inversión, solo hay que mirar el gráfico de 10 años. Ha bajado este año. Hay mucha inflación. Se supone que es la gran cobertura de la inflación. Puedes ir a comprar cripto, pero estás apostando. Sí, claro. ¿Cuál sería tu caso para la cripto? Bueno, digamos que tienes un millón de dólares en Bitcoin y tienes que argumentar por qué es una inversión increíble. Sí. Obviamente eso no es lo tuyo. No, pero estoy estudiando todo eso. Estoy muy interesado en el espacio. Tal vez tengo 6 millones de dólares de Bitcoin. ¿En Bitcoin para ti mismo? Sí, alguien me dio un poco. Sí, claro. Recuerdo que esto fue hace como 4 años, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Aún lo tengo. Recuerdo que dijiste que te pagaban en Bitcoin. Sí, exacto. ¿Y dijiste que tomaría tu dinero en Bitcoin y cualquier cripto o cualquier cosa? Sí, tomaré lo que sea. ¿Y cuánto te tocó cuando conseguiste originalmente Bitcoin? 100 piezas. ¿100 piezas a 500 dólares? Sí, eso vale lo que sea hoy. No lo sé. ¿Entonces son 50 mil dólares? ¿Eso es lo que es? Sí, 50 mil. ¿Tienes 50 mil dólares? No, hoy son 5 millones de dólares. ¿Pero qué te dieron cuando lo conseguiste? ¿Cuánto costó? Eran 50 dólares, 100 piezas. Eran 500 dólares y había 100 piezas como sea. 50 de los grandes. Así que tienes 50 grandes por algún producto que tienes o algo así. Sí, lo que sea. En realidad era un programa para hablar. Programa para hablar. Sí. Y ahora vale la pena. Y luego cuando llegué a 30 mil de nuevo, compré algunos más porque estoy como bien. Eso podría suceder. Bien, 28 millones de piezas nunca van a ser más. Para mí no es una cobertura de la inflación. ¿Qué es? Es solo un lugar para almacenar. Es un almacén de activos. No es una moneda porque moneda viene de la palabra corriente. Significa que se mueve. Y no veo que esto se mueva. Lo veo como un almacenamiento. Como algo que podría un día tal vez reemplazar el oro como un estándar. Ciertamente vamos a acercarnos más al universo digital que al estándar del oro. Nunca vamos a volver al estándar de oro. Si tienes mucho, tienes que promocionarlo. Tengo 63 años. Nunca he tenido oro en mi vida. Nunca he tenido un bloque de oro. Una cadena o algo así. Tengo un anillo. Tenía una cadena. La perdí. No lo entiendo. Creo que hay más gente jugando al juego del Bitcoin que al juego del oro. Sí. De todos modos, el caso de Bitcoin es que es limitado. Por fortuna, no van a ser más. Eso es lo que dicen. Es un libro de contabilidad. Me gusta que haya millones de ordenadores respaldados diciendo, esto es lo que es. Y no lo entiendo del todo. Sí, pero no te está pagando un dividendo. Eso es lo que no me gusta. No hay flujo de caja. Ahora estoy en una posición, no necesito más flujo de caja. No sé cómo gastar 1.6 millones en un mes. Además, he tenido la disciplina de ganar más dinero. No es que haya dejado de trabajar. ¿Tiene un objetivo sobre la cantidad de flujo de caja que deseas? No, tengo una meta. Bueno, el negocio no los bienes raíces. El negocio el año pasado hizo, es decir, hizo 8 millones al mes. Vaya. Bien. Esto está en los bienes inmuebles. La parte educativa, los eventos, los libros. Tal vez 8 y medio. Consultoría, coaching, eventos, libros. Todo ingreso bruto. Todo está allí. 110 millones de dólares. Es increíble. Sí, amigo. Recuerdo cuando no podía ganar 100 mil dólares en un año. ¿Cómo se siente eso? Increíble, amigo. Me despierto hoy. Jared me golpea hoy. Es como 643 mil hoy. Es una locura. Es una locura, amigo. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste 100 mil dólares en un año? Que tuviste entre 100 y 200 de los grandes. Es decir, no lo sé, pero recuerdo cuando esa era mi meta, Luis, mi objetivo era hacer 100 mil dólares en un año y quería 10 mil dólares de ingresos pasivos. Dije, si puedo hacer 100 mil dólares al año y 10 mil de ingresos pasivos, estoy listo. Todo eso es como un sueño para mí. Nunca pensé que iba a hacerlo. Nunca pensé en este tipo de números. 1.6 millones en... En los ingresos pasivos. ¿Un mes? Un mes. ¿Un mes? Eso es pasivo. Eso es solo dinero. No eres tú quien trabaja. No, eso no es un nuevo negocio inmobiliario. Eso no es una inversión. Volviendo a la meta, mi meta, pagamos 3 millones de dólares al mes el año pasado a los inversionistas. Eso está muy bien. Eso es lo que más me enorgullece. Eso y lo que hacemos con los niños son las dos cosas que me encantan. Quiero enviar 30 millones de dólares al mes. Enviamos 36 millones el año pasado. ¿Quieres hacer eso cada mes? Quiero hacerlo cada mes. Y cuando llegue a 30 millones, pasaré a 300 al mes. Vaya. Voy a enviar 300 millones al mes. Quiero 10 millones de inversionistas. Y quiero enviar más dinero del que he ganado personalmente. En un mes. Voy a darle la vuelta a todo esto. Voy a pasar del chico que estaba preocupado al chico que creció en un buen hogar, que fue un drogadicto y luego se convirtió en un vendedor. Todo el mundo sabe que soy este tipo, que siempre lo está haciendo bien. Ustedes siempre me critican porque siempre estás vendiendo algo. Voy a darle la vuelta a todo y ser la persona que le está enviando dinero a la gente. ¿Cómo te sientes al saber que sale dinero? Porque creo que sale como el 15 de cada mes. El 15 de cada mes. Yo recibí un email. Veo mi declaración. Cuando ves los tuyos, yo tendré los míos. ¿Qué se siente saber que cuando recibes tus 1.6 millones, también los miles de personas que han invertido en ti también reciben un cheque ese día? ¿Cómo se siente? Les llamo y les digo, oye, ¿cuánto hemos enviado? El número más importante que tengo, el número más importante todos los días, es cuánto dinero tengo. El segundo número más importante es lo que hemos vendido cada día. Y el tercer número es cuánto enviamos este mes. Eso está muy bien. Sí, lo que consigo lo miro en último lugar, porque si los demás ganan, sé que yo gano. Te estás haciendo grande. Pero lo que me hace más feliz es que sé que la gente no puede perder conmigo. ¿Por qué? Bueno, los bienes raíces no pueden desaparecer. Bitcoin podría ir a 10 mil mañana. Mis bienes raíces no pueden ir a 10 mil. El valor de los bienes raíces es el valor de los bienes raíces y se apoya en los ingresos. Eso no es una casa. La casa de Malibú podría bajar de valor, pero seguirá alquilándose por 20 mil. No importa cómo quieras estar en esa casa, en ese lugar, en la playa, quieres traer a 12 personas para quedarse allí, vas a pagar 20 mil dólares la noche. No importa si la casa vale 40 millones, 38 millones, 32 o lo que sea, vas a pagar por la casa. Mientras tengas ingresos, los ingresos en el tiempo te permiten mantener algo. Está pagada, la pagué en efectivo, no hay problema de deuda. Tengo mi otra casa en Miami que está pagada. Compré dos casas el año pasado. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y yo soy el tipo que dice, no compres una casa. La gente es como, él ni siquiera sigue su propio consejo. Oh, sí, lo estoy siguiendo. En este nivel puedes comprar lo que quieras porque tienes el flujo de caja para entrar. Sí, amigo, como estoy tomando todos mis consejos, no los estoy ignorando. No estoy violando ninguna de mis reglas. Si no puedes comprar dos de ellos, ni siquiera lo pienses. Número dos, si no puedes pagarlo en efectivo, no lo pienses. No significa que tengas que pagarlo en efectivo. Solo significa que tienes que estar en esa posición. Si quieres un buen reloj, sé capaz de comprar dos. El reloj cuesta 40 mil, tienes que tener 80 mil. Debe provenir de ingresos pasivos en efectivo, no de ingresos ganados. ¿Por qué esa mentalidad? ¿Es necesario poder comprar dos de ellos? Si puedes comprar dos de ellos, tal vez estés bien. Entonces nunca cuánto gastas. Alguien me preguntó la otra vez, oye, ¿cuánto está bien gastar un rapero? Oye, ¿cuándo está bien ser estúpido? Pero cuando tienes dinero estúpido, puedes ser estúpido. Sí, ¿qué es el dinero estúpido? Bueno, el dinero estúpido no es un ingreso ganado. Nunca. ¿Aunque ganes 10 millones? No me importa cuánto hayas ganado. Si ganaste 10 y pagaste 5 a Hacienda y te quedaste 5, no te los gastes. Nunca. Nunca gasto ese dinero. Nunca, nunca, nunca gasto los ingresos ganados. De verdad. Nunca. Mis ingresos ganados, bien. Si cambiara el tiempo por él, mi ganancia. Nunca gasto un centavo de él. Ahora lo que hago es invertir todo lo ganado. Lo que quede después de Hacienda, el IRS me va a golpear aquí. Invierto todo eso. El 100% no ahorro nada. Invierto esto en un activo real que me va a pagar en efectivo. Y me va a dar una entrada. Me va a dar un pequeño goteo de dinero en efectivo. Tal vez un millón de dólares esto me paga. Digamos que me paga 100 mil dólares al año. Puedo gastarlo, pero no puedo gastarlo ahora porque no es rentable. Esto todavía es líquido. El activo no se puede gastar. No se puede gastar. No puedes tocarlo. No puedes hacer que te lo roben. Que te lo quiten. Pero es difícil hacer que desaparezca. Necesito financiarlo. Esto es lo que la gente de Bitcoin, Mike Saylor, diría. Sí, pero tienes impuestos de propiedad. Mantenimiento. Sí, lo sé. También tengo ingresos. Tengo flujo de caja. Puedo mantenerlo. Tengo un goteo. Ahora, el goteo es cómo vivo. Si quiero comprar un reloj de 100 mil, bien. Puedo comprarlo siempre y cuando tenga 200 mil. Y está bien hacer estupideces, pero cuando tu dinero está produciendo. Sí. No cuando está ahí arriba sobre tus piernas rompiendo tus rodillas. Porque un día mi dinero tiene 29 años ahora mismo. Nadie. Muchos piensan que van a durar para siempre. Mira a muchos de esos tipos. Nadie dura para siempre. Sí. Lo que quiero hacer es posicionarlo. Diré. Mira, en los próximos 10 años, si te retiras cuando tengas 39 o 49, quiero que pases de destrozar tu espacio a ganar mucho dinero en tu espacio. En el momento en que pasas de rapero y te conviertes en nadie, vas a pulsar un interruptor y vas a ser un magnate inmobiliario. Mi objetivo para él fue, le pregunté cuánto ganas y elegí el número. Él dijo, acabas de decirme lo que gané el año pasado. Y yo le di el número casi exacto. Averigüe cuántos días hizo, averigüe lo que le pagaban y dije. Ofertas de patrocinio, todo lo demás. Cuando tengas 49 años, podrías valer 200 millones de dólares aquí mismo. Si pones esta cantidad cada año. Si haces lo que te digo, vas a trabajar en un concierto, te pagan 130 mil, coges 60 mil, los aparcas el miércoles por la noche, haces otro trato. Esto es como, ¿de qué voy a vivir? Vas a vivir de los tratos. Nadie va a saber lo que te pasó. Ellos van a ser como, hey, The Savage ya nos está presentando. Dije, sí, pero hermano, vas a pasar. Te lucirás de una manera más grande. Vas a aparecer como un magnate inmobiliario. Un día vas a aparecer, va a ser 2042 y vas a tener cientos de millones de dólares de propiedades que están pagándote cada mes. No tienes que ir a trabajar. Vas a salir de esta. A. Roth me habló de esto en la conferencia de crecimiento. Dijo, sabía que mi capacidad de ganancia iba a ir a cero con los Yankees. En algún momento. En algún momento. La capacidad de ganancia de todo el mundo se deprecia. El precio sube como la tuya sigue subiendo, sigue subiendo. En algún momento llegará a la cima. Perderás el interés. Tal vez no quieras hacerlo más, lo que sea. Y entonces vas a empezar a bajar lentamente hasta que ya no estés en el asunto. Y algún Lewis House más joven va a llegar y va a reemplazarte. O una rama de la tecnología o lo que sea. Y tu capacidad de ganancia va a bajar. Mientras baja, en el camino hacia arriba deberías estar planeando esa bajada y recogiendo activos por aquí. Por eso al final de cada año, como si la gente pudiera hacer esto al final de cada año. Empezar un nuevo año con más activos y sin dinero en efectivo. Y hacer eso cada año, uno, dos, diez, doce años. Si tuviera un consejo para alguien sería como no te preocupes solo por este año. Empieza a reunir un poco de estos activos este y el otro año que viene. No tienes que poseerlo todo como la forma en que lo haces conmigo. Encuentras a alguien de confianza que haya invertido y sigues deshaciéndote del efectivo. Porque cada vez que me deshago de este dinero, mira, digamos que son cien mil dólares. Cada vez que me deshago de cien mil, cien mil me compran cuatrocientos mil en bienes raíces. ¿Por qué solo tienes que poner un veinte por ciento de entrada? Sí, porque estoy usando el apalancamiento y estoy tomando los cien que están bajando de valor, tal vez quince o veinte por ciento al año. ¿Lo estás poniendo en cuatrocientos mil de bienes raíces? Voy a subir. ¿Y esto sube el valor? Bueno, es bueno para mí porque la inflación, si eres dueño de bienes raíces, quieres inflación. Sí. Quiero que los materiales cuesten más. Quiero que el coste del vidrio suba. Me beneficio de esto. Quiero que el alquiler suba. Sí. Porque no todo el mundo es. No quieres la inflación si tienes dinero en efectivo. Si tienes dinero en efectivo, seguro que no quieres que haya inflación porque está bajando de valor, aunque el banco te pague más. Ahora, lo que tenemos en este momento, lo que está sucediendo es un acuerdo realmente extraño porque los bancos no te están pagando más y está bajando de valor y no te están pagando nada en el banco. Te están dando una doble paliza sin ninguna posibilidad. Porque es importante que la gente invierta en bienes raíces ahora. Si pudieran hacerlo ahora y deberían hacerlo por su cuenta, decir voy a comprar mi propio edificio de apartamento o mi propia casa y hacer una especie de Airbnb. ¿Qué pasa con esa estrategia? Está bien, es bueno, pero acabas de pasar de tener un trabajo a un segundo trabajo. Porque ahora estás administrando la propiedad. Lo estás gestionando, manejando los problemas, cobrando los alquileres. Ese es otro trabajo. Eso tal vez ni siquiera se incluya como un ingreso pasivo. Hay un montón de gente en el marketing multinivel que dice que tiene un ingreso pasivo. Yo digo que eso no es ingreso pasivo, es un ingreso residual. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos pasivos y residuales? El ingreso pasivo es que yo hago una inversión y alguien me envía un cheque y puede ser residual. Puede ser repetitivo, recurrente. Pero si voy a cobrar el alquiler, pintar el lugar, poner al inquilino, eso no es pasivo. Eso es un ingreso activo. Tuve que alquilarlo, cobrarlo. Estás cambiando tiempo por dinero. Tenías que comercializarlo. Lo que obtienes de mí es pasivo. Tú no decides de qué color es la pintura del edificio. No. Ni siquiera has estado en el edificio. No. No puedo creer que sea 15 otra vez. Eso es un ingreso pasivo. Los ingresos por dividendos son ingresos pasivos. Inviertes en un ordenador Apple y te envían un cheque. Pero si tienes que trabajar para ello, no es pasivo. No. El director general de Coca-Cola ganó 50 millones el año pasado. Mucho dinero. Eso es un ingreso ganado. El gobierno va a tomar la mitad de eso. Warren Buffett invirtió en Coca-Cola. Recibió 508 millones el año pasado. Eso es un ingreso pasivo. ¿Como un dividendo? Sí. Y no tiene que pagar impuestos por ello. Ahora, ¿sabes cuánta gente en internet quiere ser el jefe? Muchos. Amigo, el jefe no gana dinero. Lo hace el inversor. No seas el jefe. No seas el CEO. Hay una confusión en el mercado. Sé el inversionista. Sí. Solo invertir. ¿Y qué hace Warren? Warren es mi razón de estar en el sector inmobiliario. Empecé a comprar bienes raíces porque estudié el viejo. ¿Qué te ha enseñado? Bueno, el viejo solo invierte en acciones. Yo soy como, no voy a hacer acciones porque no me gusta. Pero lo que quería aprender de Warren Buffett era, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuáles son los patrones consistentes de los que invirtió? Todas las empresas que habían estado alrededor de un largo tiempo, él no compraba la compañía más barata. Nunca buscó lo que mi tío buscó. No compraba bajo y vendía algo. ¿Qué estaba haciendo? Compraba al valor justo, a un precio justo. Compró la mejor calidad a un precio justo. No buscó el precio más bajo. No buscaba el día en que una acción bajara a un dólar. Nunca lo hace. Nunca ha hecho eso. Él invierte en empresas con todos los flujos en efectivo. Líderes en su área. Coca-Cola. Seed Candies, Apple, no compró Apple durante años hasta que entendió que Apple era una empresa de flujo de caja debido a iTunes. Vaya. Que no era una empresa de informática. Era una máquina de ganar dinero. Cuando leí eso me dije, impresionante. Todo lo que compraba es realmente inmobiliario. ¿Ves? Pensé, no puedo comprar una posición más grande. No soy muy rico para conseguir una gran posición de Coca-Cola. Soy un tipo pequeño. Nunca voy a tener un acceso a Wall Street. Goldman Sachs no me va a llamar y decir, hey, tenemos un acuerdo en marcha. Va a ser el próximo Coca-Cola. Nunca voy a recibir esa llamada. Entonces, ¿qué puedo comprar como Warren? Bienes raíces. Puedo comprar unas 26 unidades en San Diego. Porque conozco el barrio. Crecí allí. Pasé algún tiempo allí. Lo conozco. Puedo comprarlo. Puedo ir al banco. Conseguir un buen préstamo y que fluya el dinero. Y así es como empecé a comprar bienes raíces. Porque Warren compró para largo plazo. Compró grandes lugares con grandes propiedades. Un precio justo. Nunca ha gestionado nada. No es el director general de la empresa. No es un gerente. No es el director general. Nunca se deshace de los empleados que estén allí. Y yo estaba como, ¿qué estás haciendo? Él no es el vendedor, pero es un promotor. Cuando empecé a ver sus movimientos, él estaba en la televisión todo el tiempo. Y toma grandes posiciones. Posiciones gigantes. No pequeñas. Eso cambió todo para mí. Dejé de comprar por aquí y por allá. Se llama diversificación. Dejé de hacerlo cuando vi a Warren. Warren no está diversificando. Cuatro inversiones le dieron el 70% de sus rendimientos el año pasado. Vaya. Sí. Y si no fuera tan rico, probablemente tendría tres o cuatro acciones. Pero ahora hay mucho dinero. Elon es otro tipo. Nunca se diversificó. PayPal es su única inversión. Cuando vendió PayPal, hay solo tres inversiones y no tiene casas ni efectivo. ¿De verdad? Sin efectivo. ¿No es el dueño de bienes raíces o no es el dueño de su casa? No es dueño de casas. Él es todo en el hombre. Sí. Pero eso no es el consejo que nos dieron nuestros padres. Sí. ¿Dónde crees que estará la vivienda en los próximos ocho o diez años? Va a ser lo que es. Va a haber gente en ellas. Sí. Y va a ser más caro. Y creo que la gente va a ser más arrentadora que propietaria. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser demasiado caro? Porque va a ser demasiado caro. La gente rica está comprando todo el stock de viviendas en Estados Unidos. Desde la última vez que estuve aquí, hemos tenido inversores. El 40% de todas las casas en América ahora son propiedad de los inversores. Y eso está subiendo. Vaya. En 2019, el 40% de las viviendas unifamiliares en Estados Unidos eran propiedad de un inversionista. Un tipo como yo que las compra para alquilarlas y no para vivir en ellas. El COVID lo cambió todo. Ahora hay más gente que compra inmueble para alquilar como Airbnb. Gran idea. Pero estás trabajando. Dependes de una entrada. Tengo que cobrar el alquiler. Así como tú que has invertido. ¿En cuántos fondos estás invirtiendo conmigo? Tres o cuatro. Sí. Tienes cientos de unidades que te pagan. No pocas. Sí. Puede que ahora esté en cinco, de hecho. El año pasado. Me llamaste el mes pasado para decirme, desastre de tu dinero. Desastre de él. ¿Qué ocurre cuando el 90% del mercado de la vivienda es propiedad de inversionistas y no de personas que la poseen para vivir en ella? Es decir, está sucediendo ahora mismo. Es desafortunado. ¿Se va a disparar el precio? ¿Va a ser? Bueno, no sé si la familia individual se pondrá por las nubes. Ya está por las nubes. Es una locura lo que está pasando. Pero si vas a Singapur, no es una locura. Fuimos a Singapur en 2019. Elena y yo dijimos que tenemos que comprar todo lo que esté a la vista en Estados Unidos. En América. Fuimos a Sydney, Australia. Yo digo, Elena, debemos comprar todo en todos los lugares a los que vamos. ¿Por qué? Porque América está en venta. ¿Por qué allí es muy caro? Ustedes piensan que es caro aquí, como en California. Está haciendo que Arizona se ponga por las nubes porque la gente está dejando el estado de California. Están emigrando fuera debido a las políticas de impuestos. Sí, o se van a Texas, o se van a Montana, o se van a Utah. California, su gobernador, Newsom, este año fue nominado como el agente inmobiliario número uno del estado de Florida. Porque eso es lo que está haciendo. La política de impuestos me hizo salir del estado hace nueve años. Tenemos 800 empleados en Miami, en la inmobiliaria. Hay 800 empleados. Ninguno de ellos vive en California. Si hubieran bajado los impuestos aquí, en lugar de subirlos, tendría 800 empleados. Todos mis coches estarían aquí. 800 empleados estarían comiendo en restaurantes aquí. ¿Pero qué hicimos? Ellos suben los impuestos. Nosotros vamos allá. Tomamos todos los ahorros de impuestos. Reinvertimos en el negocio. Lo hacemos crecer. Y no voy a darle el crédito al gobernador de Santis porque yo llegué aquí antes que él. Solo voy a darle el crédito a la locura de California. Lo que está ocurriendo ahora es que los precios de Arizona están subiendo porque la gente de California se va para allá. Los precios de Texas y todo. Sí, el tipo en California vende su casa por 1.6 millones bar y zona y dice esto es una ganga a 800. La última vez que se negoció estaba en 400. Piensa que es una ganga. Y eso es lo que hace la gente migrar. Empieza a moverse. La ciudad de Nueva York está migrando a Florida. California está migrando al este. Pero el problema es con la gente que se va de California. Uno pensaría que los precios caerían. Pero no es así porque la gente rica está entrando con todo este dinero. El efectivo no vale nada. Van a comprar una segunda casa. Esto es emocional. Esto no es lógico. Por cierto, lo que está sucediendo es una decisión emocional para decir voy a deshacerme de mi dinero en efectivo y voy a comprar otra casa. Tengo una pregunta sobre cada vez que te he tenido aquí. Creo que las últimas tres o cuatro veces te he preguntado sobre tus objetivos con tus activos. Creo que una vez que viniste, creo que estabas en 90 millones o algo así. Recuerdo que eran como 290 millones o 90 millones en activos inmobiliarios que tenías. Estábamos comprando una propiedad en Houston por 90 millones. Sí, pero tenías 400 millones. Creo que no puedo recordar. ¿Te refieres a esa entrevista en la que me desafiaste? Sí. Sí, en ese momento creo que teníamos... Eso fue en dos lugares. Tal vez 400 millones en activos. Bien. ¿Y hoy? Cuatro billones. Cuatro billones. Recuerdo que te desafiabas diciendo, ¿por qué no ir a unos 900 millones de dólares? Dijiste, ¿por qué no haces 10 veces más? Y dije, tengo un trato, estoy haciendo un trato, son 90 millones, da miedo, estaba asustado, siempre tengo miedo. Porque lo haces por primera vez, es como una montaña rusa, dices, oh Dios, esto va a ser... ¿Estoy haciendo lo correcto? Así que ahora estás en cuatro billones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es multiplicarlo por 10. A 40 billones. 40 billones. ¿Para cuándo? No tengo una fecha, pero creo que podría serlo en unos cinco años. Cinco años. Tal vez más tiempo, tal vez sean 7, tal vez 10. En cualquier caso, es un objetivo que merece la pena. Porque si hago esto como lo estoy haciendo ahora, hay mucha gente que recibirá ayuda. Eso sería un logro realmente satisfactorio en mi vida. Si pudiera tener familias comunes y corrientes, como en las que crecí. Como mi madre, mi madre estaría orgullosa de lo que estoy haciendo. Ella sería la primera negativa. Nunca nadie la llamó y le dijo, oye, Conzeta, pon tu dinero en esto y esta inversión te va a cuidar. Vas a recibir un cheque cada mes. Mi madre, ella no tuvo un respiro. Y así hoy creo que habrá familias. El objetivo es que va a haber miles, decenas de miles de familias. Se convertirán en dependientes y sabrán que Grant Cardone me va a enviar dinero. Entonces voy a dar la vuelta a toda esta imagen que tienen de mí y evolucionar de nuevo a no tomar el dinero de la gente. No vender cosas que no tengo ningún problema. Todo lo que he vendido me siento muy bien, excepto tal vez ese coche que le vendí a mi primo, Tony. Porque yo era un poco excesivo entonces. Pero eso va a ser una evolución total de mí como persona. Solo pagando a la gente. Enviando dinero a la gente cada mes como si fuera el mayor hack del mundo. Completamente descubierto por error. La primera vez que tomé dinero de alguien, abrimos un trato. Ese fondo era de 6 millones. Ron Sacco y Elena me enseñaron a hacerlo. Dos grandes tipos. Tenía el dinero. ¿En qué año fue esto? Hace cuatro años. ¿De verdad? ¿2018? Sí. ¿Por qué hacías cosas por tu cuenta? Sí, siempre que compraba. Todavía lo compro con mi dinero. Así que 2018. Cerramos el trato. Fue un acuerdo en Santa Lucy. Lo compré de un grupo llamado Waypoint. Tomó 6 millones de pagos iniciales. Ya había firmado en el préstamo. Y Elena dijo, hazlo en este acuerdo, Grant. Es pequeño. Vamos a ver qué pasa. Yo pensé, esto es estúpido. No tenemos que hacerlo. Le digo a la gente en Instagram. Ey, chicos, acabo de hacer un acuerdo. Bla, bla, bla. Zas, el dinero empieza a llegar. Esto es una locura. Quiero decir, sé cómo comparar una respuesta debido a los seminarios web, los eventos, las entradas, los libros y la gente. Es como 10 mil o creo que en ese momento eran 100 mil dólares mínimo. 100 mil a la vez. Bang, bang, bang. Entonces este tipo envía 400 grandes. Y yo estoy como, ¿Quién es él? No conozco a esta persona. Luego lo sacaron. Oh, es dueño de un concesionario de automóviles en Michigan. Yo dije, conozco a este tipo. He estado llamando a este tipo por teléfono durante 20 años. Le dije, oye, ¿por qué hiciste eso? Él dijo, nunca he comprado nada de ti. Nada, ni un libro, ni un programa, ni un taller. Le dije, ¿por qué hiciste esto? Él dijo, porque te admiro como hombre de negocios. Bien, pero he visto toda tu carrera. Te he visto por 17 años y he visto lo que has construido. Nos has hecho ganar 400 mil dólares. 60 días después le envié un cheque en marzo. Otro cheque en abril. En mayo me llama y me dice, Muy bien, estoy listo para todo tu material. Vaya. Compró todo lo que tenemos. Yo estaba como, oh, Dios mío, este es el mejor negocio. Voy a convertir a todo el mundo en inversionista. Y luego se convertirán en clientes. Porque quieren que me vaya bien. Ahora somos socios. Y quieren que yo gane. Por supuesto. Fue como, oh, Dios mío, tener inversionistas no es algo malo si son los inversionistas adecuados. Hemos tenido problemas con un par de inversionistas. Parecen adolescentes. La gente se metió en problemas con el COVID. Yo soy como, chicos, ¿necesitan ayuda? Devuélvanle su dinero. Si estoy en condiciones de hacerlo, lo hago porque esa es una jugada muy larga para mí. No me refiero a mi vida. Esto es... Generaciones. Sabrina y Scarlett. Más allá de ellas. Vaya. Esto podría ser en el año 2020. Es una empresa que podría durar para siempre. Eso es emocionante. Sí. Porque hay un montón de madres por ahí, como mi madre, como mis dos hermanas, que no tienen ingresos. Goldman Sachs nunca va a llamarles y decirles, oye, Dayan, ¿quieres invertir en este negocio? Va a ser bueno para ti. No usamos intermediarios, no usamos bancos. Tal vez pueda convertir a parte de tu audiencia que te han criticado por tenerme aquí. Lo sé. Porque nadie es más polarizado. Es cierto. Lo he hecho, amigo. Esa es la cuestión. Como me preguntaste, ¿qué es lo que más me gustaría sacar de este programa? Sé que vengo fuerte. Soy un demoledor. He estado moliendo. He estado tratando de salir de la nada tanto tiempo. Y entonces funcionó. Mi agresividad funcionó un día. Y entonces doblé la agresividad. Un día me miré hacia arriba y lo único que sabía era ser agresivo. Ahora estoy tratando de desenvolverme atacando todo el tiempo. El gen del ataque se ha desarrollado completamente en mí. No estoy orgulloso de eso, como que ese es mi destino. Recuerdo que una señora trató de meterme en las drogas cuando tenía 32 años. Cuando salía con una chica llamada Michelle, ella dice, tu primera respuesta es la agresión. Ella es psicóloga. Dije sí y no funcionó con ella. Estoy como, bien, esto es lo que me saco de esa trampa. Tenía 32 años. Estoy 8 años fuera del tratamiento y estoy empezando a conseguir salir adelante. 8 años estoy empezando a hacer un poco de dinero. Tengo una pequeña compañía. Empezando a hacerlo bien por primera vez. Esta chica y yo tenemos algo. Pero éramos dos personas diferentes. La psicóloga dice, te voy a recomendar un medicamento. Esto pasó en 12 minutos de la entrevista. Te voy a recomendar. Creo que era Prusak o algo así. Y luego, si ese no funciona, te voy a presentar a un psiquiatra. Él te va a dar este medicamento. Y luego, si ese no funciona, añadiremos otro. Y si ese no funciona, añadimos otro. Ya sabes, experimentando. Es una locura. Y yo digo, ¿qué estás tratando de hacer? Y es como, estoy tratando de tomar un poco de tu agresión. Quiero que añadas un segundo. Y entonces se dirige a la chica y dice, ahora tú. Yo dije, no, no. Recétame lo que quieras a mí. Ella no está recibiendo nada porque quería levantarla un poco. Hacerla más agresiva. Y claro, me lo recetaron. Una entrevista en la que estuve menos de 45 minutos. Vaya. Bien, me comí uno de esos. Olvidé lo que era. Era uno de esos. Algo que te relaje un poco más. Sí, iba a añadir un segundo. Era litio. Me tomé media pastilla. Y pude sentir el metal moviéndose por mi sistema. Y entonces, alguien me preguntaba algo. Y yo, no podía. Era como si tuvieras que moverte a través de este pequeño metal. Casi este pequeño aluminio. Tire la receta. Me deshice de ella. Volví a ser agresivo. Seguiría metiendo mano en la agresividad durante los siguientes 16 años. Para ganar millones de dólares. Para luchar en una industria brutal. Llamando en frío a la gente. ¿Puedes imaginar llamar a la gente en frío todos los días? Podría, pero no puedo. Nadie quiere hacerlo. No es divertido. Y yo construí este caparazón. Sí, porque recibes muchos rechazos. Muchos no. Mucha gente que te hace perder el tiempo. Llegué a un punto en el que me dije los no y los rechazos ya no me molestan. Ahora te conviertes en una máquina. Todo es competencia. Todo, todo es una amenaza en mi entorno. Todos, cada empresa, cada cliente, todo lo es. Eso es lo que me construyó. Entonces, me di cuenta de cómo utilizar la agresividad para superarlo. Tengo 51 años. Estoy como, tengo que encontrar otra manera de hacerlo. ¿Por qué eso es sostenible para el resto de tu vida? No, empecé a estar en redes sociales. Llegan las redes sociales. Estoy como, no lo hagas agresivo. Ten empatía. Cuando te conocí, me dije, tengo que estudiar a Luis. Pero no sé cómo hacer esta transición más de lo que alguien que conoce la empatía, que sabe cómo volverse agresivo. ¿Sabes? Así que he estado tratando de entender. ¿Qué crees que te hace falta para que te conviertas en quién realmente quiere ser en el futuro? Solo tengo cada día practicar un poco más sobre los acuerdos. Tengo que ser así en las ofertas. A veces solo tengo que alejarme de la oferta y dejar que Ryan lo maneje. Con algo de gracia o delicadeza. Compramos dos propiedades fuera del mercado en diciembre. Si yo hubiera estado en esos tratos, habría arruinado todo el ambiente. Dañado todo. Lo habría arruinado. ¿Qué es lo que crees que te hará sentir más orgulloso si consigues crear para finales de año o llegar a convertirte? ¿El final de este año? Este año. ¿Qué podría crear este año? O hacer o ser lo que más te enorgullece. No sé, amigo. Los niños, es decir, amo a mis hijos, amo a mi esposa. Necesito ser un mejor marido. En algún momento no puedo hacer estos tratos. Tengo que hacer tratos para alcanzar mi meta con los inversionistas. Ser un mejor hombre, solo ser un buen tipo. Lo que me enorgullece es que puedo ser Grant todo el tiempo. Estoy llegando al punto en que estoy como, hey, finalmente llegué a ser lo que quiero. Me convertí en lo que quería ser. ¿Qué fue eso? Yo. Sí. Que no tenga que disculparme más y que deje de meter la pata y que deje de tener que llamar a la gente y decir, oye, veo que me he pasado. Si pudiera recuperar algo de eso sin esa droga que ese psiquiatra trataba de darme. Que si soy menos dependiente de la agresión y podría manifestar más empatía. Dejarlo fluir. Deja que fluya más. Dejarlo fluir. Pero si pudiera conseguir ese equilibrio perfecto de agresión y poco. Ese es el punto dulce. Es dulce, amigo. Es difícil encontrar esa cosa. No quiero ser el pequeño arroyo que gotea. O sea, quiero ser, pero no quiero dañar a nadie. No quiero dañar a nadie. No quiero seguir compitiendo, pero tampoco quiero perder la ventaja. Sí. ¿Sabes? Es una danza. Es un baile. Es una danza, hombre. Como me dijo tu chica la otra noche, algo antes de irse. Realmente entiendo quién eres y eso me golpea. Cuando la gente me dice eso, la mayoría de la gente no entiende quién soy. Ella dijo, realmente entiendo quién eres y mucha gente no lo hace y a veces duele. ¿Verdad? Porque sé quién soy realmente, pero también sé las cosas que estoy tratando de lograr para mí. Ryan entiende quién soy. Ryan nunca me enfrenta a mí. Él dice, hey, eres el mejor, eres el mejor. Él me acaricia a través de él. Mi esposa. Puedo ver a mi esposa. Ella se cansa. Pero, hey, soy un bateador derecho. Tengo una cierta bola que lanzo, un cierto tiro que hago. Es mi opción. Y cuando me amenazan, voy tras ello. Si pudiera desarrollar algún otro tipo, conjunto de habilidades, sería algo genial. ¿Qué te haría falta para desarrollar esa habilidad? No sé si necesito desarrollarlo. Tal vez solo necesito deshacerme de algo. Tal vez algo que tiene que pasar espiritualmente más que... Sí. Algo de estas cosas tienes que deshacerte de ellas. Tienes que sacarlo. Es curioso porque te conozco desde hace, creo que 12, 13 años. Probablemente en los últimos 5 años, incluso más cerca como amigos. Y cada vez que te tengo aquí, recibo los viejos comentarios de... Me voy a dar de baja y no puedo creer que apoyas a este tipo que dijo que hace 5 años o hace esto o lo que sea. Y siempre le digo a la gente que comprendo completamente a Grant. Cuando estoy cerca de ti y pasamos el rato en la casa o en un restaurante o lo que sea, consigo conectar contigo. Así que realmente te veo y creo... Le dije a Marta, mi chica, cuando estábamos... Cuando te íbamos a conocer, yo estaba como... Escucha, Grant tiene cierta forma de ser y de decir las cosas. Pone atención a lo que dice porque a veces incomoda. Sí, le estabas advirtiendo, ¿eh? Vengo con una advertencia. Porque ella realmente invierte. Ella quiere invertir. Ella dice hoy, ¿cuándo vas a darme la información para invertir en Cardone Capital? Y dije... Sí, voy a conectar con Ryan. Vamos a hacer que suceda lo que sea. Y le dije antes de que te conociera, mira alguno de sus videos. Primero en Instagram. Solo quiero saber en qué te vas a meter porque la gente tiene una opinión. Empezó a mirar y estaba como... Realmente me gusta ese tipo. Me gusta mucho su enfoque. Tiene sentido lo que dice aquí. Puedo ver más allá de todo el dinero. La charla de cosas llamativas y ver cómo... Si esto tiene sentido. El mensaje tiene sentido. Y siempre que estoy acá, siento que puedo ver al verdadero tú más allá de lo que hay en el mundo. Así que realmente te reconozco, hombre. Porque en 13 años has crecido exponencialmente, espiritualmente. Sigues estando más motivado que nunca. Pero estás más motivado que nunca para servir. Hace 13 años se trataba de compartir, ganar, crecer, ganar más dinero, construir, vender y todo eso. Pero en los últimos 5 años has visto tu transición hacia el servicio, el servicio, el servicio. Creo que es realmente inspirador. Es la vida que quiero vivir. Sí, sé lo que haces. Todo lo que hago tiene un impacto en la vida de cada día. Y probablemente debería pensar más en cómo ganar más. No solo dar todo de forma gratuita y ayudar a la gente solo. Pero cómo puedo construir un negocio para que pueda impactar en la vida de los miembros de mi equipo. Y más personas financieramente. Pero es realmente genial para ver la transición más en lo espiritual. Sí, siempre he sido una persona muy espiritual. Me refiero al espacio de servicio. Lo sé, mi hermano gemelo y yo, ambos, siempre lo miraba porque cuando tienes un gemelo idéntico, lo miras y te ves a ti mismo. Él siempre fue espiritualmente muy impulsado, altamente interesado en lo espiritual. Yo siempre he sido súper curioso. Incluso cuando era un niño en la iglesia, yo era curioso. Yo soy como, bien, no todo está sumando aquí, pero hay algo. Siempre he sido como, número uno, si pudiera lograr una cosa, siempre ha sido la curiosidad espiritual. A eso hay que sumarle el tema financiero. Es como, no entiendo por qué alguien estaría conectado espiritualmente y no controlaría lo material. Y financieramente en bancarrota. Sí, exacto. Nunca he entendido eso. Interesante. Nunca he entendido por qué alguien no. Para mí, lo espiritual es superior a lo material. Si eres espiritualmente superior, entonces tendrás el control de lo material. Tal vez hasta un punto en el que eres como, ya no me importa como Elon. Elon parece extremadamente elevado. Más allá con todo esto del dinero es una broma. Todo esto es una broma. Las acciones, la SEC, como una broma espiritual. Una broma de Dios. Como la casa en Malibú, alguien me dijo que hay que tratar la madera para protegerla contra el océano. Puse un sellador en esta madera. Y la madre naturaleza dice, ¡Ja, ja! Es una broma. No hay nada que pueda evitar el océano. Al igual que el dinero es una broma para Dios. Pero tengo que vivir en un planeta con gravedad. Good foods. La subida de precios. Prefiero pagar a los inversionistas cada mes y mantener a todos contentos y con ganas de volver a hacerlo. Me gusta ganar. Absolutamente. Cardoncapital.com. La gente puede aprender más si quieren invertir. Tienes grandes ofertas durante todo el año para muchos años. Llevo más de cuatro años invirtiendo y ha sido agradable recibir un cheque cada mes. Así que gracias por los cheques cada mes. Y ojalá sigan creciendo. Ahí está la cosa conmigo porque nunca he comprado ningún bien inmueble. Nunca he invertido en mi propia casa o algo así. ¿Ahora solo tienes una casa? Alquilo. Tienes un cheque antes de venir aquí. El valor de tu cartera debe ser de 6 o 7 millones de dólares ahora mismo. Vaya, sí. Pero no invertiste 6 millones. No, invertí una fracción de eso. Sí, exacto. Y la cosa para mí siempre estaba, no diría que con miedo. Solo estaba inseguro. No estaba seguro. Bien, si invierto dinero en bienes raíces, ¿qué va a pasar? Voy a recuperar el dinero. Va a suceder. Empecé a recibir cheques de vuelta y yo estaba como de acuerdo. Cuanto más vio la consistencia de la misma, más me gusta. Déjame poner más. Y desearía haber puesto más hace cuatro o cinco años. Así que eso es lo que ha sido genial. Cardoncapital.com. La gente puede aprender más allí si quieren participar o simplemente quieren aprender más. Hay un equipo de gente allí y muchos empleados, mucha gente allí para apoyar las inversiones. Si quieres seguir más sobre Grand, ve solo a Grand Cardon en todas las redes sociales. DeseandoMásEmpatía.com. Sí, UnNombreEspiritual.com. Cardoncapital.com. Buscando la empatía. Sí, exactamente. Por tus redes sociales son geniales. Tienes una gran sabiduría, gran contenido, información inspiradora, divertida, poderosa y útil. Así que Gran Cardon en todas partes. En YouTube hay un gran contenido también. Cardoncapital.com. ¿Dónde más podemos ir a apoyarte? Tienes grandes libros. Ya sabes, quiero que todo el mundo sea grande y que lo haga bien. Me encanta ver que lo hacen bien. Estábamos en Golden Beach una noche de Halloween con mis hijos. Estaba conduciendo mientras los niños pedían dulces. De pronto 80 niños de 10 años bombardearon mi camioneta. Vaya. Cantando mi nombre. Es una locura. Fue lo más emocionante que me ha pasado en toda mi vida. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué fue lo más emocionante? Porque estos eran niños de 10 años. Como si no supiera que me conocían. Vaya. Me conocieron por TikTok. Gracias, Grant. Enseñándonos sobre el dinero. Compartí esto con mis padres. Ellos sabían mi nombre. Fue como, oh, Dios mío. Mis hijos querían ir a casa. Uno de ellos no se sentía bien. Querían ir a casa. Y todos los niños bombardeando mi camioneta. Ahora mis hijos son celebridades. Uno de mis hijos me siguió y dijo, espera, quiero estar contigo, papá. Porque podía sentir todo esto. No esperaba que esto sucediera. No sabía que estos niños me conocían. Ahora los padres están como, ¿quién es ese? Fue impresionante. Como para todo el odio, negatividad y las críticas que recibo. Todo lo que pasó con el COVID y el video de la bancarrota. Ahora tuve, amigos, gente que he tenido en mis escenarios destrozándome cuando pensaban que iba a la bancarrota. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Hice el video de la bancarrota. Este pequeño video. Un chico dijo, espero que vayas a la bancarrota. Ah, el COVID estaba como en apogeo marzo de 2020. Espero que vayas a la bancarrota. Y yo digo, sí, claro, eso va a suceder. La lengua en la mejilla. Fui muy agresivo. Ahora voy a tomar a este chico. Estoy perdiendo todo. Estoy perdiendo los chats. El bla, bla, bla. Hice todo este video. Y dijiste que lo estabas perdiendo. Sí, estoy perdiendo todo. Como una broma. Estaba como millonario encubierto. Claro, claro, claro. Pero no podía decirle a la gente que me arruiné porque el programa se canceló. Se detuvo a causa del COVID. Decía, sí, me fui a la quiebra. Estoy perdiendo todo. No les digo que soy este Luis Cartis. Es un poco irónico. Entonces todo el mundo comenzó a decir, Grant Cardone acaba de decir que va a la quiebra. La gente comenzó a divulgarlo. Amigos míos, oh sí, siempre supe qué iba a pasar. Se endeudó demasiado. Jay-Z habla en una de sus canciones sobre cuando todo el dinero se va y las palomas toman vuelo. Creo que está en su público. Sabrá qué canción es Otis. Todas las palomas alzan el vuelo. Todos tus amigos se irán volando. Los que son falsos amigos. Los falsos amigos. Los tomadores. Y efectivamente, la gente que decía que eran mis amigos una semana antes, empezaron a hablar. Eso te demuestra quiénes son tus verdaderos amigos. Los que te apoyan. ¿Cómo te hizo sentir eso y cómo lo superaste? Es terrible. No me lo esperaba. Como que vendí mi 550 este año y había gente diciendo, oh, él perdió el avión. Él no puede tener un avión más. Y yo pensé, esta gente es estúpida. Sí, sí. Como si tuviera otro avión en orden. No les voy a decir eso. Pero me recuerda a mí. Este era yo. Esto es lo que yo solía hacer. ¿Hablabas mal de las personas acostumbrado a eso? No, no hablaría mal. Pero secretamente malinterpretaba su éxito y no lo querría para ellos. Porque yo no podía tenerlo. Quiero que fracasen o nos sientan grandes. Sé que estás haciendo las cosas mal. Esto no va a salir bien. Sí. Secretamente, confusamente. Porque he entendido mal el éxito. ¿Qué pasa cuando hacemos eso como individuos hacia un amigo o un compañero o algo así? Bueno, no puedes modelarlos. No puedo odiarlos y modelarlos. Sí. Si estoy en secreto, como, oh, eso es lo malo. Me falta. ¿Qué estoy haciendo bien? Había un concesionario de coches en la ciudad en la que vivía. Él no me contrataría. Era el vendedor de coches número uno. Este tipo no podía encender la televisión sin ver sus anuncios. Yo no le gustaba porque era agresivo. Yo seguía a un cliente a su tienda. Vamos allí y compremos juntos. Me odiaba por eso. Ya no está. Pero era el concesionario más exitoso de esa ciudad porque gastaba dinero en publicidad. Y yo no. Y quería odiarlo. Pero eso es lo que no hacía. No porque él lo hiciera, sino porque yo no lo hacía. Perdí mi educación. Perdí 25 años en criticar, en la negatividad y el odio. Un grado bajo de odio. Pero era como no puedes odiar y aprender al mismo tiempo. ¿Qué deberíamos hacer en lugar de odiar a alguien que está triunfando? Hay una respuesta. Tal vez no me gusta lo que hace. Te apuesto dinero. Si puedes dejar de hacer eso y aprender. ¿Qué está haciendo? ¿Qué necesito saber? Esa es mi luz roja ahora mismo o luz de precaución. Si no me gusta algo que alguien está haciendo, me digo bien. ¿Qué necesito aprender aquí? Eso es bueno. Tiene un poco de advertencia para mí. Más despacio, Grant. Cuando empecé a poner eso, bueno, en realidad, empecé a ponerlo hace unos 12 años y un tipo me habló de Facebook. Se fue y se me encendió la luz y dije, oye, ¿qué puedes aprender de ahí? ¿Qué tal ha ido Facebook en los últimos 12 años? Bastante bien. Bastante bien. El mismo problema que tuve con Instagram cuando apareció. Estoy como... El mismo problema para TikTok. Lo mismo, exacto, todos. Un material poderoso, hombre. Bueno, siempre aprecio que te abras. Te aprecio, te aprecio. Eres el mejor en el negocio, hombre. Gracias, hombre. No puedo esperar a tenerte de nuevo fuera del año. Veamos, yo también tengo grandes objetivos. Hablando de 10 millones a finales de este año, ¿dónde crees que estará? A finales de este año creo que llegaremos a 6 billones. ¿Qué se necesita para...? Si pudiera conseguir... ¿Qué falta para llegar al 8? ¿Qué se necesita de ti? Si hago el doble, hermano, vamos a festejar mucho. ¿Pero qué se necesita para ello? ¿Qué tendría que pasar para que pasaras de 4 a 8 en un año? ¿Y qué te impide hacerlo en un año? Solo los mecánicos. Has dicho esto de la mecánica cada vez. Lo dijiste la primera vez que hicimos esto. Lo dije, pero antes de que sea mecánica, es un acuerdo que podría llegar. Sé que podría llegar allí. Realmente podría serlo. 8 para finales de año. Sí, podría serlo, pero tendrían que abrirse algunos cielos especiales. ¿Qué tendría que pasar? Dame tres pasos siguientes. Bueno, tengo que recaudar un billón de dólares. De acuerdo. ¿De quién? Para pasar de 4 a 8 necesito recaudar un billón en un año. Para conseguir 3 billones de... Para comprar bienes inmuebles por valor de 4 billones de dólares. Tendría que recaudar un billón de dólares. Necesito recaudar quizás 800 millones más. Bien, 8 billones. Sí. Así que necesitas 800 millones. Eso es menos de 100 millones al mes. Sí. ¿Son 80 millones al mes? ¿No es así? ¿Qué es eso? Tengo que ocuparme. Tenemos que terminar este podcast. Debo de ponerme agresivo. Me estás poniendo de nuevo en más trabajo. Ese es el problema. Aquí puedes delegar para que lo haga por ti. No, es decir, es mucho dinero. Sí, hay 5 personas que pueden repartir la mitad en eso. Pero mira, aquí está la otra cosa. Sin embargo, yo podría ir a conseguir todo ese dinero de un prestamista. O un grupo que mencioné antes. Pero no quieres hacerlo. Bueno, podría, pero no es realmente la forma en que quiero hacerlo. Podría ir y decir, tengo 100 millones. Necesito 900. Podría conseguir todo el acuerdo. Y menciono su nombre. Sí, claro. Pero no quieres trabajar con ellos ahora mismo. Algún día trabajaré con ellos. Pero si les doy de comer ahora. Si los invito a mi mesa. Ellos me invitarán a la suya. Porque quieren que me siga sentando en su mesa. Pero yo quiero darles de comer después. Además, si hago eso el público. La gente a la que quiero ayudar. La historia que realmente quiero contar. Las docenas de miles de familias. A las que podría democratizar esta inversión. No lo conseguirán. Sí. Este pequeño compromiso. Tengo que volver. Y si realmente agresivo. O tengo que comprometerme. Y hacer negocios con este grupo. ¿Cuál es la tercera vía? Podría ser. Siempre hay otra manera, amigo. Sí, siempre hay otra manera, amigo. Hacemos esto tú, Elena, Marta y yo. Vamos a salir. Podrías mirar. Tal vez si bebas esa noche. Ahí lo tienes. Pero será enorme. Bien. Tendríamos que duplicar nuestra base de inversores. Bien. Así que ese es un paso. Duplica tu base de inversiones. Sé que Ryan está escuchando en alguna parte. Duplica tu base de inversores. Tengo que comprar 12,000 apartamentos. 12,000 unidades de apartamentos. He pasado toda mi carrera montando 12,000 unidades. Eso es lo que tienes ahora. Sí. Así que tienes que hacerlo este año. Este año. Tengo que hacer 20 años de trabajo en un año. Bueno, por eso has estado trabajando dos décadas para construir esto. Debería mejorar. Tengo que encontrar la empatía mientras lo hago. ¿De acuerdo? Me gusta. Lo comprobaremos este año. Lo comprobaremos de nuevo en un año. Gracias, hermano. Te aprecio. Si pudieras hacer una mala inversión, seguirías siendo mejor que un gasto inteligente. En realidad quiero decir que no conozco nada que pueda tomarse como gasto inteligente. Cuando gastas dinero, no obtienes una inversión. Y cuando inviertes dinero, al menos tienes una posibilidad.